Que lo que pasa pana mio, vamonos pa la calle, una pinta bacana, unos buenos pedales y un chispero pa lo mio, una hooka pa hooky hacer Legacy Acompáñame, mira que nuestros cuerpos se unan por primera vez, para mi seria un placer, tener tu cuerpo, junto al mio, acariciando, pa quitando el rio Metiéndole al plakito, plakito, un bailoteo salvaje, me toca de coraje, no te rague, plakito, plakito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum, grítalo Plakito, plakito, un bailoteo salvaje, me toca de coraje, no te rague, plakito, plakito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum Escute pa' meterle duro, juro desde el arranque, agárrame la mano, métele y no te tanque, pegate a la pared, demuéstrame bebé, que tu eres la dura, la que aquí tiene el poder Afea como automática, tú tienes la práctica, déjale el coraje, comportarte como sádica, y quítate el plástico, quiero darte el castigo, duro con el látigo, pa' que tú sientas el plakito, rompiendo el bum bum De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, contigo, rompiendo el bum bum, dale, mamita, me beso, hasta rompen los huesos Bum bum, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, contigo, rompiendo el bum bum, dale, mamita, me beso, hazme de tu cuerpo impreso Metiéndole al plakito, plakito, con el perreo salvaje, veste el coraje, no te rague, plakito, plakito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum, grítalo Plakito, plakito, un pa' allá, de allá, salvaje, veste el coraje, plakito, plakito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum Rompiendo expectativas, bebé, aquí regresan los pequeños, haciendo que te paren de la silla Movimiento bien sólido, lo que tú tienes, yo te me pego, haciéndome que te rompe los cuáles, dale y suelta el ritmo Y ya me dice que está ready, y yo estoy ready pa' comer de tu chery, y le traigo por el cuello Acompáñame, deja que los dos cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer, tener tu cuerpo, un pal mío Acariciarnos, practicando el frío Metiéndole al plakito, plakito, con el perreo salvaje, veste el coraje, no te rague Plakito, plakito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum Grítalo, plakito, plakito, un bailoteo salvaje, veste el coraje, no te rague Plakito, plakito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum Destinado a ser exitoso, los hermanos Peguilla, Farruko Se juntaron lo que faltaba, aguátense La leyenda de miente, Yandel, el cinco estrellas, Gabriel, Nelly, Farruko La leyenda de miente, Yandel, el cinco estrellas, Gabriel, Nelly, Farruko